Debo hacer una explicación. ¿Una explicación de qué? De cómo llegaste a Loquendo City si no estuviste en el viaje. El tsunami se real. Claro que no. Que sí. Que no. Que sí. Que no. Que sí. Que no. Que sí. Que sí. Que no. Te asusté, ¿a qué te asusté? Creo que tenemos que cambiar la alfombra en la sala. ¿Por qué? Porque mi tía estuvo en la mañana y su perro se cagó en la alfombra. Está bien, pero es solo sacar la caca, se puede limpiar. Está bien, fue mi tía la que se cagó en la alfombra. ¿Qué? Ok, fui yo, Dios. Hice un gran pedazo de caca en la alfombra. Muy buenas, caturitas del señor. A la caca, espero ver todos corragan. Y yo como carajo llegué aquí. ¿Qué pasa, el quemado? ¿Qué pasa, cara mierda, hijo de puta? Oye, pero ¿por qué me recibes insultándome ya? ¿Y para qué insultas tú diciéndose nombre de mierda? Porque eres el quemado, te quemaste la lava. Y tú eres el cara mierda, porque tienes una mierda en la cara. Decí cinco. ¿Para qué querés que diga cinco? Por tu culote en cajasujas. Diré las reglas. En el fútbol se... ¡Ya sabemos jugar! Comencemos a escoger los equipos. Vale. Pero comenzaré yo a escoger. ¡Ni se te ocurra! ¡Sí! Debido a tu interrupción, elegiré primero. ¡Ni pienses eso! Ante tu insistencia, tendremos que resolver esto a golpes. Ey tú, ¿podrías decirle a Megaher lo real que es el Tsunami? Pero el Tsunami no es real. Que sí. Que no. Que sí. Que no. Que sí. Que no. Que no. Que sí. Five Nights at Freddy's 3. Five Nights at Freddy's 3. Ey Mega, noté que hay otra pregunta que responder. ¿Y cuál es? Las animaciones de Minecraft. ¿Las haces tú? Pues sí, obviamente las hago yo. Eso sí que no me lo esperaba. ¿Que sea tan buen animador? No me esperé que tu canal tuviera más de 11 mil visitas. ¿Cómo prefieres que me llamen? No entiendo. ¿A qué va tu pregunta? Hay gente que me llama Knuckles. Y otras que me dicen nudillos. ¿Cómo me llamarías tú? Mmm... ¿Imbécil? Ya sé. ¡Tarado! ¡Naaaaaah! Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse a mi canal, que les dejaré en la descripción. Verán, he perdido mis subs, pero pienso recuperarlos. Fin.